Gustavo Petro otra vez está en el ojo del huracán y esta vez porque la Secretaría de Industria y Comercio lo acusa de no haber pagado una multa que le impusieron por su pésimo manejo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá. Pero esta no es la primera deuda que no paga Gustavo Petro. En el año 2018 se conoció que debía 7 meses de administración del lujoso conjunto donde vive y que quedó debiendo 14 millones 250 mil pesos. Ahora le echa la culpa a Iván Duque porque le están cobrando y obvio él no quiere pagarle al gobierno sus embarradas y pésima administración cuando estuvo en la ciudad de Bogotá como alcalde.